Un aplauso más fuerte para los grupos de segundo A y segundo B, que ya van a empezar. ¿Listas maestras? ¿Sí? Muy bien, ellos vienen a presentarnos una tabla rítmica con la canción Marcha de San Cantecas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplaudan papas! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan papas! ¡Aplaudan papas!